Y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona Hay errores que faltan Contigo soy más fuerte, con mi alma Yo me alegre a levantar Yo me bebé en mis ojos, que nunca voy a dejarte Yo me alegre, yo me alegre, yo me alegre Mi corazón te quiere cantar Con una invitación es igual que preguntarte Cásate contigo, cásate contigo Puede tanto tiempo que estamos juntos y es el destino Cásate contigo, cásate contigo Soy el calor de la tarde, es la parte del tebrido Quiero estar contigo, otro serotido Cásate contigo, yo no quiero volverte Tú me ha sido mi suerte Que vas a estar en mis ojos, que nunca voy a dejar suerte Yo no quiero volverte Tú me ha sido mi suerte Que vas a estar en mis ojos, que nunca voy a dejar suerte Siempre ha sido mi suerte Siempre ha sido mi suerte Que vas a estar en mis ojos, que nunca voy a dejar suerte Siempre ha sido mi suerte Que vas a estar en mis ojos, que nunca voy a dejar suerte Pero te lo pido, cásate contigo Cásate contigo Últimos en las noches porque a tu lado yo no tenía nada de amar Para ver en mis ojos que nunca podía dejar de ir Para borrar el pelo de amor y mi corazón que quiere cantar Pongan mis canciones, me va a también preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Para el tanto tiempo se dan juntos ese destino Cásate conmigo, cásate conmigo Y eso siempre no me da, también es una parte del camino Quiero estar contigo, hoy no se lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo